Hola amiguitas, que creen, estoy aquí afuera de mi casa porque ya nos íbamos pero yo no la laqué entonces ha haber sido alguna niña, pues si yo salía a vender el cepillo rápido se nos laqueó la puerta y están las llaves del carro ya venimos amigas, llegó mi hijo, nos trapo las llaves de él para poder sacar las llaves de la troca miren los accesorios, vengo grabando con mi celular es lástima que no lo puedo poner este ahí, miren vieja, pero no va a salir ahorita luego, ¿eh? ¿cuál? y pues vamos, bueno, vamos a la tienda y ya, luego nos vemos miren amigas, aquí estamos, nos vamos a comer un pedazo de pizza y ya llegamos al fío ¿cómo se llama? al cosco al cosco y ya es literal, tío, agárrala este, pero antes de comprar lo que vamos a agarrar voy a a comer un pedazo de pizza ay que bonitos dientes que ven, mi vida ¡mmmitiante! ella pedí con el hotdog ¿quién, Poor Dog? ERWAL Miren amiguitas, aquí estamos, en Choc & Ches como los digo estoy comiendo mi ensalada mi esposa ya anda vaciando las sobritas miren miren mi soda bueno ya me he comido un calcio de pizza mi ensalada y una salita mi sobrina con mi esposo a los huevos todavía no partimos el pastel y ahorita que mi sobrinita aparte le voy a grabar poquito no me voy a durar mucho porque porque mi esposo dentro de la pelea y tenemos que ir para la pasta para verla a ratito sigo grabando y ahorita vamos a empezar para que parta su pastel mi sobrinita pero no se la va a prender mi cobertor mi cobertor no se ok visa le soplas visa voltea para aca mami bravo mi vida o esta ahorita lo vas a partir madre mordida mordida dítenle a las velas muerdele no le muerde que yo le muerde mordida 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 mami te ves bien bella visa te ves bien bella voltea para aca visa brisa ya no la va a pachurrar no la va a pachurrar no la va a pachurrar mi vida de madre a ver toma de mi vida ay capones ay mi vida ronbocha ay ya que lo parta ya mi vida no mi vida ya no ya no porque él te buco yo no es verdad mi espátula mi espátula mi amor pártile no es que luego pasaba si no no pero es que luego no dejan entrar aquí el cuchillo bravo wow no avisa leslie ponte junto a brisa mami para tomarte una foto con visita a ver brisa recárgate con tu hermanita una dos tres ya ya madre amigas ya llegamos de la calle ya me quité mi mi cola me puse mi pijama miren mi niña saliendo sus regalos y ya pues ay 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 ya vamos a pues quiero poner cómoda por eso me puse mi pijama me quiero poner ay falta que dame el collar me quiero poner cómoda para ponerme a ver la pelea ok así es de que pues amiguitas espero que ustedes también hayan tenido un excelente sabadito y nos vemos bye 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 bye